Hoy te vengo a cantar una nueva canción Con las cosas que me dice a diario mi amiga televisión No vayas a pensar que loco estoy Pues con ella paso el día entero tirado en el sillón Ella me dice cómo debo vestir Ella me dice dónde debo comprar Ella me dice lo que debo comer Ella me dice lo que debo pensar Esta vida me ha brillado al consumir mi irracional Pues si mis cosas son muy caras seré mejor que los demás Realizar estas acciones me brindan felicidad Aunque sea por un instante mi miedo crece más Las cosas que están de moda son mi máxima ilusión Me lo rendí que a toda hora mi amiga televisión Para que sea aceptado y así librarme de la exclusión Aunque ahora mi trabajo se ha convertido en mi prisión Ella me dice cómo debo vestir Ella me dice lo que debo comprar Ella me dice dónde debo comer Ella me dice que no debo pensar Ella me dice lo que debo comer 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 Esta rola compañero la debes analizar Y tal vez te des tu cuenta sin algo atasmar Hoy te vine a cantar esta nueva canción Para despertar tu conciencia y tocar tu corazón Gracias por ver el video